Hola, bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Fernández, soy consultora de inmigración canadiense y en este vídeo les voy a dar los pasos básicos para estudiar en Canadá. Primero, para estudiar en Canadá a nivel postsecundario, universitario, máster o posgrado necesitas saber idioma, dependiendo la provincia, idioma inglés o francés. ¿Para qué? Para poder entender lo que se te va a explicar. Las escuelas requieren que sepas idioma y te van a pedir, dependiendo la escuela y el nivel de estudios, un nivel de idiomas acorde. Si no tenés ese nivel de idiomas y no podés comprobarlo, las escuelas no te van a aceptar que te enroles porque saben que no vas a poder hacer o tomar el programa de estudios exitosamente. Primero, entonces, idioma. Tienes que saber idioma. Si no sabes idioma, ¿cuál es la opción? Es tomar un programa de idiomas inglés o francés online en persona, dependiendo la modalidad que te convenga más. Dos, segundo, tenés que hacer una consulta educativa para evaluar cuáles son las opciones según tu perfil, cuáles son las escuelas disponibles y los tipos de programa acordes según tu nivel de estudios. Tercero, tenés que definir cuál es el programa de estudios, la provincia, cuál es la escuela a la que vas a acudir, enrolarte, ¿sí? Con asistencia de un asesor educativo que te ayuda a hacer todo el trámite, reunir toda la documentación. Este es un proceso que puede tardar entre uno y dos meses, dependiendo la época del año, dependiendo la escuela. Tenés que adjuntar toda la documentación, inscribirte en la escuela y una vez que te enrolás en esa escuela y te aprueban, obtenés una carta de aceptación. Y cuarto paso sería tramitar tu permiso de estudios. Eso es lo que hacemos los consultores de inmigración. Una vez que vos obtenés la carta de aceptación o la LOA en una escuela, ahí recién podés ser referido desde un consultor educativo a un consultor de inmigración, firmás un contrato de servicios y haces el trámite de permiso de estudios. Y la quinta es, obviamente, venir y viajar a Canadá e iniciar tu programa de estudios, el quinto paso. Quiero destacar que cuando vos haces un proceso de estudios con agencias fuera de Canadá, tenés que asegurarte de que lo hagan con un consultor de inmigración matriculado. ¿Por qué? ¿Y cómo te das cuenta de esto? Porque hay muchas agencias fuera de Canadá que no utilizan un consultor y esto no es legal. Ellos no pueden tramitar tus permisos de estudios porque no estudiaron inmigración y pueden cometer errores que te jueguen la estadía, incluso el permiso e incluso la residencia permanente en Canadá si quisieras aplicar a futuro. ¿Cómo te das cuenta de que estás tramitando un permiso de estudios con una agencia que tiene un consultor? Porque normalmente los consultores firmamos un contrato de servicios con vos y tenemos la obligación por código ética, por código de procedimientos, tenemos la obligación de darte información y estar en contacto constante con vos como cliente. Si vos estás tramitando un permiso de estudios con una agencia y no hay un consultor, no vas a firmar un contrato, vas a firmar un contrato con esta agencia que puede ser una agencia registrada como negocio legalmente fuera de Canadá pero que no tiene matrícula ni permiso del gobierno canadiense para tramitar en tu nombre y representarte ante Inmigración Canadá. Hay que resaltar que hay agencias que son más éticas y menos éticas que te van a recomendar programas de estudio acordes a tu perfil y otras que te van a recomendar programas de estudio o escuelas que les convienen por su comisión. Si quieres hacer una asesoría educativa e informarte sobre tus opciones de estudio en Canadá, voy a dejar un enlace aquí abajo para que la puedas hacer, agendas una consulta según tu horario y tu día más conveniente y si quieres hacer un programa de estudios o de idiomas digamos, inglés o francés, lo mismo. Haces una consulta educativa y puedes enrolarte ya sea en programas de estudio en Canadá o en programas de idioma. Eso es todo por este vídeo, quería simplificarlo porque muchos me preguntan esto y voy a lo más simple y a lo más básico que son los pasos más importantes para anotarte en una escuela. Más allá de eso, tenés que saber que dependiendo de tu país de origen a veces se piden exámenes médicos, dependiendo del área de estudios y a veces no. Normalmente en algunos países no se piden exámenes de estudios, pero es un trámite que demora aproximadamente 10 semanas cuando envías la aplicación al permiso de estudios. Todo lo que mencioné antes, puedes enrolarte en la escuela, juntar tu documentación. Es un proceso que puede tardar entre 6 a 8 meses, por lo que siempre se recomienda de 6 a 8 meses antes del inicio del programa de estudios que inicies. Cabe destacar que en muchas escuelas te piden que tengas la aceptación de tu permiso de estudios en mano por lo menos dos meses antes de inicio, por lo que tenés que calcular que si tu permiso de estudios se aprueba, tiene que estar aprobado uno o dos meses antes del inicio de tu programa de estudios y que no puedes viajar un año antes del programa de estudios. Que lo normal es que viajes antes, por lo menos 15 días o un mes antes del inicio de tu programa de estudios. Eso es todo. Si tenés alguna duda o querés hacer una consulta migratoria en cuanto a programas de estudio, permisos de estudio, pasa abajo al enlace en argentech.ca y reservás una cita conmigo o con un consultor matriculado que esté disponible. Si querés hacer un programa de estudios en Canadá y estás decidido a estudiar, hace una consulta educativa en el enlace de consulta educativa o si querés tomar un programa de idioma, inglés o francés, en Canadá o fuera de Canadá, también podés hacerlo con ese enlace. Quiero destacar que los programas de idioma no te dan el beneficio de poder trabajar en Canadá. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por escucharme.